Buenas tardes, buenos días, buenas noches, corazones apapacheadores. Hoy quería reflexionar sobre un tema que considero que es súper importante. Todo el mundo queremos ser feliz, eso siento que es bastante obvio. Lo que pasa es que no nos enseñan a ser felices, nos enseñan a ser unos desgraciados. Porque nos enseña que los demás son antes que nosotros. ¿Quién no ha escuchado desde chico? Niño, cállate porque yo soy el mayor y yo sé más que tú, por ejemplo. O tú no vales para esto. O no seas egoísta, tienes que darle y compartir tus juguetes a tu hermano, a tu primo, a tu amigo, a quien sea. A ver, eso como todo es muy relativo. Yo que creo que ya lo he dicho, que desde la iglesia católica, apostólica romana, desde... Bueno, suele ocurrir que cuando tienes así circunstancias en tu vida como traumáticas, pues tu vida normalmente da un cambio. Da un cambio, no, un cambiazo. Cuando mi padre desencarnó, que yo tenía 16 años, casi 17, yo me planteé que mi vida no era lo que yo... No me gustaba para nada, para nada, para nada, para nada, vamos. Claro que el cambio que hice fue un revulsivo porque... Nadie me entendía, siempre he sido la oveja negra de la familia, pero en fin, eso son cuestiones que no vienen al caso. Lo que sí viene al caso es el... Y vuelvo al tema del como a ti mismo. Aunque dejé la iglesia católica porque yo tenía muchas preguntas que nadie supo contestar. Y yo veía una hipocresía y unas historias que yo decía, Dios mío, es que, bueno, una falta de coherencia que es en la historia. Me he metido en muchas sectas, en muchas pseudo-religiones, en muchos, siempre buscando respuestas y buscando respuestas. Y obviamente ninguna me daba una respuesta que me satisfaciera. Al cabo de los años ya sí voy entendiendo las cosas de otra manera. Y vuelvo a donde iba. Aunque dejé la iglesia hace mucho tiempo, pero el maestro Yeshua, o Jesús como lo conocemos más coloquialmente, siempre ha sido un referente en mi vida. Y lo sigue siendo. Y espero que seguramente lo seguiré haciendo hasta que me vaya al otro barrio. Aunque, como repito de vez en cuando, lo importante no es el mensajero, sino el mensaje. Y es que el mensaje del maestro Yeshua fue impresionante. Amor. Fíjate qué cosa más fácil. Y más difícil a la paz, ¿no? Amor. Pero ojo, 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 que el maestro nos dijo, ama a tu prójimo. Vale, eso nos lo han enseñado desde chiquititos, nos lo han metido a machacamartillo. El prójimo, el prójimo, el prójimo. Da igual que sea tu hermano, el prójimo que es el próximo. Da igual quién sea, tu padre, tu madre, tu hermano, tu hijo, tu hija, tu amigo, el vecino del quinto, el que te hace la puñeta todos los días. Todos son el prójimo. Pero el maestro dijo una segunda parte de esa frase, como a ti mismo. Como a ti mismo. Como a ti mismo. Y ese pequeño detalle es el que parece que a las iglesias y a la sociedad, que no son más que un reflejo de las iglesias que componen su mayoría, y como vivimos en un país que aunque se supone, y repito, se supone que es a confesional, pero sigue siendo un país católico, apostólico, romano, y no me voy a meter en esa historia, pues eso del como a ti mismo se les ha olvidado. Fíjate tú por dónde. La cuestión principal se les olvida. Y dicen que cuando tú te dedicas a ti mismo, eso es egoísmo. Que vamos a ver, que por otra parte, si miramos la etimología de las palabras, que repito de vez en cuando, ego es yo, ismo es una tendencia o un estudio, o sea que porque yo me mire a mí misma, eso es malo, no, corazones, no, no, para nada, para nada, para nada. Es que hay algo que yo siempre digo que es de cajón. De lo más básico, no sé, de lo más básico. Si yo no me amo a mí misma, ¿cómo puedo pretender amar a otro? Si yo no me cuido a mí misma, ¿cómo puedo pretender cuidar de otra persona? Y eso me lo enseñó mi propia hija, que se supone que es quien más quieres en el mundo mundial. Si tú no te respetas a ti mismo, a ti misma, ¿cómo puñetas vas a respetar al vecino del quinto? O al del tercero, o al del primero, o al del bajo, da lo mismo, lo mismo da que da lo mismo. Es importante, considero que es muy importante que reflexionemos sobre ese punto. Y recordemos a cada momento las palabras del maestro. Como a ti mismo. Eso también implica una cuestión que yo he practicado desde chica. No hacerle a otra persona lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Ojo. Porque eso entra dentro del como a ti mismo. No le hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. Y por ende, por añadidura, pues compórtate con el otro como te gustaría que se comportaran contigo. Pero ojo, como siempre digo, sin expectativa, porque tú no esperes... No, es que como el otro me hace la puñeta, yo le voy a hacer la puñeta. No, porque es que entonces le estás entrando en su juego de unas energías nada favorables, el primero que vas a salir perdiendo vas a ser tú. Porque repito, yo soy responsable, ojo que no culpable, de mi vida al 100%. Así que me voy a dedicar, o nos deberíamos de dedicar, al como a ti mismo. Y una vez que estemos bien con nosotros mismos, ese bienestar propio se expande de forma natural. Y los demás lo notarán en nosotros y les gustará estar con nosotros. Recuerda, siempre, 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 ama al prójimo, como a ti mismo. ¿Vale? Bueno, chao, corazones apapachadores, besitos, besitos, nos amo, eso, nos amo, porque tú y yo somos uno, ¿vale? Bueno, chao, besitos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!